hola amigos y bienvenidos a un nuevo vídeo bien amigos en este vídeo les voy a mostrar cómo es que funciona esta mesa la mesa que ustedes ven atrás la mesa donde ven que suelo soldar que suelo hacer los trabajos de carpintería y la mesa donde transmito entonces me hizo el comentario hace mucho tiempo y es una pregunta bastante frecuente en el canal que quieren saber cómo funciona y cómo realmente la fabrique obviamente no les puedo mostrar el proceso de fabricación porque pues obvio ya está fabricada pero si les voy a mostrar el tipo de bisagras que utilicé la manera en que la anclé porque la tengo anclado a lo que es la pared y cómo funciona entonces para eso vamos a quitar lo que es la madera que tenemos es una madera de mdf de tres cuartos para poderles mostrar cómo está el armado cómo está hecho el esqueleto y cómo es que sube y baja de una manera muy fácil y sencilla entonces comenzamos bueno amigos lo que tuve que hacer como pudieron ver le quite el mdf que tenemos en la parte de arriba para mostrarles entonces cómo está hecha la estructura ok es una estructura de perfil de 1.5 x 1.5 en calibre 14 la verdad que la fabricación está hecha a cortes a 90 grados como dije esto es una fabricación muy básica porque pues estéticamente no buscamos algo estético sino algo funcional entonces toda la estructura está hecha de esa manera mide 1.20 por 2 metros es lo que mide la mesa que es más o menos lo que mide esa hoja sinceramente la quería hacer de 2.44 pero ya me excedía un poco hacia el lado, entonces lo conservé de 2 metros en la parte inferior coloqué un perfil de 1.5 y lo que fueron las patas, le coloqué un perfil de 3 cuartos y abajo tiene dos pequeñas soleras, esas soleras las hice para que, en ese entonces cuando las fabrique, como pueden recordar no tenía el piso entonces era para que no se hundiera en la arena estas son las bases son las bases donde las tenemos sujetas estas las voy a mostrar ahorita para que sirven estas bueno así es como las tengo fijadas yo, igual son los perfiles de 1.5 en calibre 14 lo que hice esto que tenemos aquí es concreto sólido entonces lo que hice coloqué un taquete coloqué una pequeña solera perforada al centro y después soldé estas patitas esto está a nivel una con la otra están niveladas las dos no sé si se alcanza a ver pero están niveladas las dos y en la parte de abajo tenemos otra placa igual con otro pedazo de perfil pero esas las coloqué a esas piedras este muro es un muro de contención que está hecha con piedras piedras sólidas obviamente entonces así es como hice la primera parte de lo que es esta mesa coloqué los dos perfiles los anclé después armé esta estructura y después armé esta con la medida de la altura que tenía entonces le coloqué esos pequeños refuerzos para que no se moviera ahora les voy a mostrar las bisagras que estoy utilizando yo son este tipo de bisagras ok son las bisagras que llevan las cocheras comunes las cocheras que van ascendentes bueno ahora les voy a mostrar más a detalle lo que son las bisagras y los taquetes que utilicé bien estas son las bisagras que les mostré ahorita son unas bisagras que se suelen utilizar en las cocheras ascendentes entonces van pijadas llevan unas pijas autorroscantes y estos son los taquetes que utilizo yo yo aquí los conozco como perno ancla o taquete para concreto como les dije coloque la solera hice una performance al centro metí el taquete y lo vas apretando y esta esta pequeña bueno este pequeño redondo que está aquí tiene como que más ancho aquí entonces cuando lo vas apretando esto se va abriendo estos son los taquetes que suelo utilizar yo también cuando hago algún trabajo que va una sujeción en un barandal algo así que tiene que quedar muy muy seguro suelo utilizar estos tipos de taquetes y esta es la bisagra que suelo utilizar también puedes utilizar las bisagras comunes nada más que estas tienen un recorrido entonces funcionan de una manera más adecuada a la hora que levantas la mesa te queda un poco separada a diferencia de la otra es que te quedan muy muy pegados aquí me da un cierto una cierta tolerancia vaya pero se pueden utilizar sin ningún problema las bisagras comunes bien en la fabricación como les dije utilicé estas que son un poco más grandes y estas las utilicé en el otro lado en lo que son las bases o las patas pero igual funcionan igual estas se colocan esta mitad este centro se coloca igual entre los dos perfiles lo colocas coloca los tornillos y así funcionan las levantas y va a levantar lo que es la mesa como les dije es muy sencillo ahora les voy a mostrar la otra bisagra aquí estamos del otro lado estas serían las patas inferiores y esta sería la mesa entonces esta es la bisagra que utilicé aquí porque era más pequeña y sería igual entonces ya que la fijas esta sería haría el trabajo para subir lo que es la mesa como les dije estas bisagras son muy comunes que las utilices aquí en México si vives en México o en otro país no sé cómo la puedes conseguir pero esta es la bisagra que yo suelo utilizar para este trabajo una vez que tenemos ya la mesa así la tenemos retraída hacia aquel lado ahora les voy a mostrar cómo es que funcionan aquí sinceramente hace falta que tenga la madera para que ajuste bien porque esta pieza es como un candado que utilizo cuando yo la pongo hacia atrás y eso evita que se venga hacia enfrente es la manera que bueno es la solución que hay para que no se viniera a la mesa y que estuviera segura esta pues como pueden ver ahí funciona entonces aquí tenemos aquí tenemos ya la bisagra trabajando entonces como les dije aquí se fijan nos da un espacio donde no quedan pegados los perfiles y esta queda hacia arriba entonces es una manera que funciona bueno así es como funcionan realmente ese tipo de bisagras acá tenemos la otra y acá arriba vamos a ver la otra bisagra que sería esa entonces así es como realmente funciona la mesa como les dije la fabricación la verdad es que es muy sencilla no tiene nada complicado hace las dos estructuras coloca las bisagras armas lo que son bueno colocas los dos postes en mi caso los coloque elevados igual los podía haber anclado al piso pero en ese entonces como les dije no tenía piso tenía tierra aquí entonces por favor no los anclé al piso pero yo estoy aprovechando esta pared que tenemos una cadena de concreto y tenemos algunas piedras entonces las piedras la verdad es que fue algo complicado barnarlas pero me sirvieron para poder colocar los taquetes que ya les mostré y así amigos damos por concluido el vídeo de esta semana como pudieron ver lamentablemente no les pude compartir cómo es la fabricación pero les pude mostrar cómo cómo está fabricada cómo funciona el tipo de bisagras los taquetes que utilicé cómo sujeté los postes o sea en general les dito la información básica para que ustedes puedan fabricar una mesa no idéntica pero sí similar en el caso mío pues yo me adapté a las medidas y a mis necesidades porque cuando no cuando tengo que subir la mesa simplemente la subo y gano todo este espacio para poder trabajar en mi caso está pensado para un taller pequeño en mi caso es un taller bastante pequeño de 4 y media por 7 metros espero les haya gustado el vídeo porque era una petición de mi amigo Juanma le mando un fuerte abrazo y un saludo que fue el que me estuvo preguntando en unas pláticas anteriores de hecho era como que una pregunta bastante recurrente en el taller que querían que les mostrara cómo funcionaba y pues ahora me di la tarea de poderles grabar este vídeo espero les haya gustado y sea de utilidad pues nada amigos si les gustó el vídeo pues les encargo un pulgar arriba que comenten y compartan y recuerden amigos el conocimiento se debe compartir saludos y nos vemos pronto y 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 Gracias por ver el video.